El príncipe William regresa a sus deberes reales mientras Kate sigue su tratamiento contra el cáncer. El príncipe William retomó el día de hoy sus deberes reales, siendo su primera aparición pública desde que su esposa, la princesa de Gales Kate Middleton, anunció a través de un vídeo que padece cáncer. El futuro monarca es quien está a cargo de cada detalle de la salud de su esposa, situación que lo ha mantenido completamente alejado de su agenda. El príncipe de Gales ha retomado su agenda real con una visita a una organización benéfica de alimentos en la ciudad de Londres, Reino Unido. William conoció y ayudó a algunas de las personas detrás de la organización sin fines de lucro Surplus to Sapper, la cual se encarga de entregar alimentos que de otro modo habrían sido desechados en las tiendas a personas desfavorecidas o en situación de calle. Esta asistencia marca el primer compromiso real del heredero a la corona desde que se hizo público el anuncio de cáncer de la princesa de Gales, quien se encuentra en casa junto a sus tres hijos. El príncipe William ha sido un ente de apoyo, en medio de la dura situación que atraviesa Kate Middleton, quien aseguró que la ayuda de su esposo está siendo de vital importancia en medio de la batalla que está desarrollando contra su enfermedad. El príncipe William ha sido un ente de apoyo, en medio de la batalla que está desarrollando contra su enfermedad. El príncipe William ha sido un ente de apoyo, en medio de la batalla que está desarrollando contra su enfermedad. El príncipe William ha sido un ente de apoyo, en medio de la batalla que está desarrollando contra su enfermedad. El príncipe William ha sido un ente de apoyo, en medio de la batalla que está desarrollando contra su enfermedad. El príncipe William ha sido un ente de apoyo, en medio de la batalla que está desarrollando contra su enfermedad. El príncipe William ha sido un ente de apoyo, en medio de la batalla que está desarrollando contra su enfermedad. El príncipe William ha sido un ente de apoyo, en medio de la batalla que está desarrollando contra su enfermedad. El príncipe William ha sido un ente de apoyo, en medio de la batalla que está desarrollando contra su enfermedad. El príncipe William ha sido un ente de apoyo, en medio de la batalla que está desarrollando contra su enfermedad. El príncipe William ha sido un ente de apoyo, en medio de la batalla que está desarrollando contra su enfermedad. Gracias por ver el video.